En Tacuarembó, jugaron en la tarde de hoy, Tacuarembó y Torque, dos equipos que hasta el momento están invictos en el campeonato. En lo previo había gran expectativa y no defraudaron, jugaron un partidazo. Gustavo Tejera fue el árbitro en el estadio Goyenola. La apertura del tanteador va a ser para Torque, el equipo de Paulo Petzolano, el centro. Y el rata Diego Martiñones define en el área chica. Gana prácticamente con la nuca Martiñones. Un hombre que siempre aparece con goles importantes. Hay que ver la forma en la que impacta el balón para vencer el arco de Tacuarembó. Trabajaron la pelota con paciencia, de derecha a izquierda, luego el centro. Y Martiñones, que si le dejas un cachón, te liquida. Le ganó bien la espalda a Marcos González. Atención con esta incidencia, porque va a haber una tarjeta roja. Hay una falta a Brun, que el árbitro deja la ley de ventaja. El juego sigue. Brun fue a buscar a su rival. Lo ve el segundo asistente Berisso. Lo denuncia, segunda amarilla y roja para el volante Álvaro Brun. El complemento de la terna arbitral. La asistencia de Berisso al árbitro central para, en definitiva, expulsar a Brun. En un momento clave del partido. Claro, porque fue una parte enseguida. Luego del gol de Martiñones ganaba a Torque, pero quedaba con 10 hombres. Inclusive le muestra, ¿no? Donde estaba lastimado Brun por la jugada, pero, claro, se sanciona la protesta del jugador de Torque. Fue la primera vez que Tacuarembó perdió unidades jugando en el Goyenola. Había ganado los dos primeros partidos en condición de local. Y esta vez no pudo derrotar a Torque. Sí, señor. Mucha gente acompañó al equipo rojo del norte en la tarde de hoy. Carrancó con inconvenientes, pero en la parte futbolística está respondiendo el equipo. Y va a llegar al empate. El pase para Lima. La va a buscar Rosano. Y la falta cobrada por parte del árbitro de Bonjur sobre Colman. Si bien el propio cuerpo de Bonjur tapa a Colman, me queda la sensación de que no fue pena. Lo va a rematar Fernando Lima. Y lo convierte el 10. Faltaban 10 minutos para terminar el partido. Y empataba Tacuarembó. Y uno pensaba que podía seguir de largo con ese envión anímico que generalmente producen los goles el equipo de Tacuarembó. Sin embargo, no pudo anotar el segundo. Se iba arriba. Última jugada del partido. Y hay penal. Cobrado por Tejera. De Rosano a Figueredo y Roja. Para Sebastián Rosano. Rosano, que tuvo una gran actuación en el campeonato del interior defendiendo la selección de Rivera. Y que aquí en la última jugada del partido era amonestado por segunda vez. Entrando sobre el jugador de Torque. Algo le dijo también al primer asistente. Aquí vemos la repetición. Pelota que va por arriba. Va Rosano. Parece tocar el balón primero y también impactar al jugador rival. Tacuarembó va con Cerrito en el Maracaná. En la próxima fecha, Figueredo y el palo. El horizontal. Última jugada del partido. Eran los tres puntos para Torque. Jornada de penales errados. Le pasó a Barone, le pasó a Bajian. Y ahora Figueredo. Enseguida pitó el final Gustavo Tejera. Dividieron honores en el norte del país. Torque y Tacuarembó. El sabor a victoria me parece por cómo se dio el partido para el conjunto tacuarembóense. Setabla.